Un príncipe educado en el extranjero no va a poder reinar. Yo le prometo que haremos de ellos verdaderos patriotas. ¡Ya está bien, Alteza! ¿Tú te crees todo lo que te ha prometido Franco en el Azor? Un tipo que tiene que enfrentarse a una dictadura, de estar bajo la tutela de Franco, de estar fuera de la familia, separado de su familia toda su infancia, toda su adolescencia y toda su juventud, y de enfrentarse a la muerte de Franco e intentar quitarle el régimen y meter la democracia en España. Y la lucha por una ambición, hasta llegar a chocar incluso con tu propio hijo, me parece que como personaje es chespiriano, y eso siempre es interesante. ¿Puedes saber qué hacías en ese acto franquista al lado de un asesino? Pues de que era un niño que le costaba ser feliz debido a que tenía que irse lejos de su familia y de sus amigos y de sus seres queridos. Tuvo una vida muy difícil. Él al principio quería vivir la vida, quería ser un adolescente normal, quería estar con sus amigos, quería tener una relación normal con su padre, no vivir en el exilio, ¿no? Pero bueno, tuvo que asumir ciertas responsabilidades y la verdad es que no le envidio para nada. Yo no quiero ser rey. Pero realmente lo que se está contando es una ficción de una familia con mucho poder, yo siempre hablo de Game of Thrones, o sea, es como si a mí de repente me llega y me dice mira, toca hacer de reina en Game of Thrones, una reina así, 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 y es la reina Sofía. Es cierto que hay un plus, obviamente, de que todo el mundo, sabemos quién es, la tenemos muy presente, y eso te puede traer un poquito más de responsabilidad, pero ya te digo, nosotros estábamos todo el rato focalizados en hacer una ficción que entretenga, que emocione, y creo que eso lo hemos conseguido. Sofía Olguino, ella es mi prometida. Pues mira, yo estudié Historia, entonces tengo interés porque, como bien se ha dicho antes de la rueda de prensa, hay un trozo de Historia de España que nos ha engurtado, y que es la Historia de España más reciente, ¿no? Y a mí me apetecía contarla. No había empezado a dar todavía su vida, y claro, me tuve que leer el guión para saber cómo era, y cómo se sentía. Me insulta a mí, y dice que nunca serás rey, así que no vuelvas a decir que te cae bien. Él quiere mucho a su padre, pero su padre le pide cosas que él todavía no asume, no asume cierta responsabilidad. Las últimas historias que a lo mejor se les ha protagonizado, pues se te quedan más anecdóticas, si las comparas y te metes un poco en lo que ha vivido cuando era chaval y adolescente, y con lo que ha llevado a cabo cuando pasamos del régimen dictatorial a las democracias. La única premisa era no imitar físicamente, ni con la manera de la habla, o sea, no imitar, e ir a hacer un personaje muy humano. Su majestad, el rey Juan Carlos I. Si todos permanecemos unidos, dentro de dos, habremos ganado el futuro.